En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de nuestras tres primeras clases introductorias, vamos a empezar ahora el desarrollo histórico de la monarquía en Israel. Perfecto. Y a partir de esta clase ya no salteamos ningún sapo, así que vamos corrido. El tema de hoy es el origen de la monarquía en Israel. El documento fundamental que tenemos para hablar de esta cuestión es la primera parte del primer libro de Samuel. Vamos a desarrollar tres puntos fundamentales en esta clase. Dos básicos y uno tercero complementario con el que concluiremos. Pero, primero que nada, trataré de presentar el contexto histórico del origen de la monarquía en Israel. El contexto y los antecedentes. Y en segundo lugar, sí vamos a centrarnos en los hechos fundamentales que nos proporciona la Sagrada Escritura. Cuando se habla de este hecho, lo primero que se plantea es el problema de la verosimilitud del hecho en el contexto histórico, de su posibilidad real, o por lo menos de si ese contexto favorece el hablar de un hecho semejante, o es un hecho que de alguna manera se contradice o encuentra cierto obstáculo en el contexto histórico general. Y, ante esa pregunta, la afirmación fundamental que surge de un examen histórico objetivo es que el contexto histórico es perfectamente adecuado al hecho que nos proporciona el dato bíblico. El origen de la monarquía en Israel hay que situarlo hacia fines del siglo XI y comienzos del siglo X. ¿Qué pasa en el entorno en ese momento? Y ahora vamos a distinguir dos aspectos del entorno, un contexto amplio o global y un contexto inmediato. Si hablamos del contexto amplio, tenemos que referirnos al antiguo Próximo Oriente, esa región histórica crucial en la cual se desarrollan las dos civilizaciones más antiguas que se conocen hasta el presente, la de la Mesopotamia y la de Egipto. Y el espacio geográfico del pueblo de Israel se sitúa en el área que conecta geográfica e históricamente estas dos regiones, de la Mesopotamia y de Egipto, que es la que se conoce con el nombre del Corredor. Es decir, la región que luego más tarde se llamará genéricamente Siria, así la llamaban tanto los griegos como los romanos, ¿no? Distinguiendo a su vez áreas dentro de Siria, ¿no? La Siria marítima, la Siria eufratena, la Siria interior o de Damasco, la Siria fenicia, la Siria palestina, que corresponde a la tierra de Canaán. Pero los historiadores en general hoy día suelen llamar a toda esa región el Corredor, ¿no? Que básicamente abalcaría el país de Aram y el país de, al norte, y el país de Canaán, al sur. ¿Qué es lo que sucede en todo este entorno en esa época? Hay un acontecimiento fundamental que se da en el siglo XII, es decir, el siglo anterior al siglo en el cual se inicia la monarquía de Israel. En el siglo XII se produce un acontecimiento que conmociona a todo el antiguo Próximo Oriente, lo que se llama las invasiones de los pueblos del mar. Los documentos fundamentales para este hecho proceden de Egipto, lo mismo que la denominación de pueblos del mar. Los egipcios lo llaman así porque les vienen desde el Mediterráneo, les desembarcan en las costas desde el Mediterráneo. Entonces son los pueblos del mar. Y esa es la denominación con la que se refiere a este conjunto de pueblos, bastante enigmático, porque los nombres que nos proporcionan las fuentes egipcias de los pueblos que integraban este conjunto, son nombres que aparecen en estas fuentes y que, salvo dos excepciones, no vuelven a aparecer en ninguna otra. O sea, no podemos identificarlo porque el único dato es la mención que hacen las fuentes egipcias. Fuera del grueso de los pueblos mencionados, ¿no? Hay dos que sí se prestan a cierta identificación. Porque hay un nombre que usan los egipcios que equivale a Tanaos, que es una de las denominaciones antiguas de los griegos en general, las que usa el poema México. Así que habría griegos entre estos pueblos del mar. Probablemente habría que dudar si griegos en el estricto sentido o pueblos que habitaban en las islas griegas y que eran prelenos. Pero, de todas maneras, vienen del área del Egeo. Y el otro pueblo que está mencionado en esas fuentes egipcias son los Pilistín, que los historiadores identifican con los filisteos de la Escritura. Estos pueblos del mar se van a asentar precisamente en la región más meridional del litoral cananeo. En la región más meridional del litoral cananeo. Y allí se asentarán, allí constituirán pequeñas ciudades, que serán ciudades-estados principales, ¿no? Básicamente cinco, por eso se habla de la Pentápolis Filistea, ¿no? Que son Ascalón, Gaza, Azoto, Acarón y Gat. Esas son las cinco ciudades filisteas. Ahora, ¿cuál es el efecto de la irrupción de estos pueblos del mar? En Egipto el efecto es superficial, podríamos decir, porque la incursión de estos pueblos en Egipto es esporádica y los egipcios logran expulsarlos, rechazarlos, se los sacan de encima. Es probable que precisamente por eso otros siguen su itinerario y van a establecerse en otras regiones, ¿no? Pero en Egipto no causan un efecto mayor. En cambio, sí ocasionan un trastorno enorme en Anatolia, o sea, en el Asia Menor. En la región del Asia Menor existía la monarquía más importante de ese momento, el reino hegemónico de todo el antiguo Próximo Oriente Asiático entre los siglos XIV y XII, que era la monarquía hitita, el reino de Hattis. La monarquía hitita colapsa abruptamente y se entiende que la causa fundamental es la irrupción de los pueblos del mar. Ese colapso de la monarquía hitita se produce en el siglo XII. Y este hecho va a tener primero como consecuencia directa e inmediata que toda la Anatolia queda en una situación anártica y caótica en la que parte de estos pueblos del mar empieza a establecerse en esa área de la Anatolia, se van a ubicar allí, pero todavía sin organizarse, de modo que la Anatolia se ve en un estado de crisis general, de repoblamiento. Pero lo más importante son los efectos que la caída de Hattis provoca en el resto del Asia. Porque la caída de la monarquía hitita, que, insisto, era la potencia hegemónica de ese momento, va a producir movimientos de pueblos consecuentes y, al mismo tiempo, efectos políticos. Los efectos políticos van a ser principalmente dos. Primero, cae en Babilonia la dinastía reinante desde el siglo XVI, que era la dinastía Casita. La dinastía Casita reinaba en Babilonia como aliada de Hattis. La caída de Hattis produce, como un efecto inmediato, la caída de la dinastía Casita. Y Babilonia va a entrar también en un periodo de decadencia y de retracción territorial. Es decir, sube al trono... Primero, reciben efectos secundarios de las invasiones del pueblo del mar. Y va a subir al trono una dinastía procedente de una antigua ciudad sumeria, que era la dinastía de Isín. Esa dinastía va a tener un solo rey importante, que es Nabucodonosor I, a fines del siglo XII. Y a partir de ahí, Babilonia se retrae a su territorio de influencia inmediata. O sea que el reino de Babilonia se contrae territorialmente y Babilonia va a ejercer dominio solamente sobre su propio país. El país Babilonio, que es la Mesopotamia Media y el norte de la Mesopotamia Meridional. Esto, por un lado. Por el otro, Azur, que era el principal aliado de la monarquía hitlita. Entre los dos habían logrado, en el siglo XV, entre el fin del XV y comienzos del XIV, destruir al reino mitáneo, que es la monarquía más importante del siglo XV. Y se habían repartido los territorios de la monarquía mitánea. Entre Azur, el reino de Azur, tiene sus centros, los asirios, en la ciudad de Azur, en el Alto Tigris, al nordeste de la Mesopotamia. Pero desde ahí Azur se había expandido progresivamente distintas fases. La alianza con Hati le procuró una influencia notable en la Alta Mesopotamia, incluso de la Éufrates, en la región que era ya país arameo. El país arameo del norte se lo repartieron entre Hati y Azur. Cuando cae Hati, Azur queda solo, pierde a su principal aliado estratégico. Pero además pierde otra cosa importantísima, que ya viene desde los orígenes de Azur. El eje... la ciudad de Azur era una ciudad de mercaderes y guerreros. Esos eran los asirios, fundamentalmente. Hombres de guerra y de comercio. Y el principal eje comercial que había desarrollado Azur, ya desde los orígenes de la ciudad, para el 2000 a.C., era el comercio entre la Alta Mesopotamia y Anatolia. Y ella había sido la base de su prosperidad económica durante muchos siglos ya. Al entrar a Anatolia en crisis, ese eje mercantil y estratégico de Azur se viene abajo. Entonces Azur sufre una merma importantísima de su poderío concreto. Pero además hay otra consecuencia poblacional de la irrupción de los pueblos del mar en Anatolia. Y es que los arameos, que están situados al norte de la Mesopotamia y al norte del corredor, empiezan a movilizarse, corridos por los pueblos del mar que siguen su itinerario de invasión. Ese desplazamiento de los arameos va a convulsionar toda la Mesopotamia septentrional y va a provocar que los asirios se retraigan sobre su propio territorio también. El país asirio, la región meridional del Alto Tigris. O sea que el reino asirio se reduce a una mínima expresión entre el siglo XI y el siglo X. Recién hacia fines del siglo X va a empezar el resurgimiento de la monarquía asiria que va a terminar con el imperio asirio. Es decir, Azur se va a convertir luego en la potencia hegemónica de todo el próximo oriente asiático. Pero eso recién, en un proceso de recuperación que se inicia entre fines del siglo X y comienzos del siglo IX y que recién para la segunda mitad del siglo IX va a empezar una gran expansión a partir del reinado de Azur más infal segundo. Recién en la segunda mitad del siglo IX. Yo sé que he dicho una serie de datos que a lo mejor quedan un poco borrota. Es decir, una síntesis de un proceso histórico complejo. Pero, adviértase, todos los reinos importantes de la Mesopotamia en este periodo sufren una retracción notable. Carecen no sólo de fuerza expansiva, sino que tienen que concentrar su esfuerzo en subsistir. Y por eso se reclame a su territorio original, a su país propio. Este es el contexto para el Asia, un contexto de movimientos de pueblos donde los grandes poderes políticos se retraen a una expresión menor, donde no hay ningún imperio, ningún gran reino hegemónico. ¿Qué pasa con Egipto? Egipto, dije, no es afectado de modo grave por las invasiones de los pueblos del mar. Pero tiene su propio proceso histórico político. Y Egipto vive, en la época en que se produce la invasión de los pueblos del mar, el final de la XIX dinastía. Estamos en lo que se llama el Imperio Nuevo, o Imperio II, Reino Tebar. El Imperio Nuevo, que empieza a principios del siglo XVI a.C. Las dinastías del esplendor de ese reino son la dinastía XVIII y la XIX. Principalmente la XVIII, que es la del auténtico esplendor Tebano. Después viene la XIX, que es la de los grandes ramesidas. Entonces, primero, entonces, segundo, hasta Rameses III. Muy bien. Bajo Merneptah, habíamos visto nosotros, ¿no? Se produce el... lo habíamos mencionado en nuestro esquema general de la historia de Israel, se produce, según la datación más probable, el éxodo de las tribus de Israel que salen de Egipto con Moisés, ¿no? Bajo el rey Merneptah. Estamos hacia fines del siglo XIII. Entre el siglo XII y el siglo XI, Egipto vive. Primero el final del nuevo imperio, con la dinastía vigésima, que es una dinastía de decadencia progresiva, lo llaman los pequeños ramesidas. Esa es una dinastía que muestra ya el desarrollo de una crisis interna en el Egipto. El poder tebano empieza a hundirse, empieza a caer. Y ante esa caída del poder tebano, Egipto también se retrae sobre... Egipto nunca fue una potencia expansiva. Pero, en el Imperio Nuevo, había procurado ejercer hegemonía sobre el corredor para evitar cualquier irrupción de invasores que vinieran desde el Asia. A partir de la XX dinastía, la presencia militar de Egipto en el corredor cesa. No está más. Estamos, dije, entre el siglo XII y XI. Esa dinastía termina alrededor de... entre el 1070 y el 1050, según las distintas fechas que se ponen, termina la XX dinastía y con ella el Imperio Nuevo. De modo que en la segunda mitad del siglo XI ya marca el comienzo de lo que se llama la larga etapa final de Egipto, que es una etapa de decadencia progresiva del poder egipcio. Concretamente, en el siglo XI y X, tenemos el desarrollo que se llama la XXI dinastía. La XXI dinastía tiene su centro real en Tanis, una ciudad del Tenta. El Tiatanita. Pero al mismo tiempo, Tebas está bajo el poder hegemónico de los sacerdotes de Amón. De manera que hay como dos dinastías paralelas. Una dinastía sacerdotal en Tebas y una dinastía faraónica en Tanis. Se vuelve al fenómeno de lo que suele llamarse en la historia egipcia las realezas múltiples. Es decir, no hay un único faraón que señore todo el país, sino que el país está dividido. Fíjense que para los egipcios en realidad eran dos países. Por eso hablaban del doble país. El doble país. Entonces, cuando no había un poder faraónico fuerte, volvía al doble país. Es decir, había un poder en el norte y otro en el sol. Y esto es lo que pasa en la XXI dinastía. Ahora, este contexto, este panorama, nos muestra que precisamente no hay ningún poder fuerte que pueda proyectar su sombra en el espacio del corredor. Y ahí tenemos el contexto amplio en el cual van a surgir una serie de monarquías, de pequeños reinos en el corredor. Entre esos pequeños reinos está el de Israel. Pero también estará el de Edom, el de Moab, el de Amón, el de Damasco, en Siria. Es decir, no es un fenómeno aislado. Es un fenómeno que forma parte de un contexto general que nos permite encajarlo perfectamente en el proceso histórico. Esto es el contexto general. Ahora vamos al contexto inmediato. El marco histórico próximo. Acá voy a ser muy breve porque no tengo más que repetir fundamentalmente algo que ya introduje. El marco histórico próximo, ¿cuál es? Desde el siglo XII, las tribus de Israel están asentadas en el territorio cananeo. Y comparten ese espacio geográfico con otros pueblos, con cananeos que estaban allí desde antes. Y con pueblos que rodean a las tribus de Israel, están en los bordes del espacio geográfico que ellos ocupan. Los amalecitas, los edomitas y los moabitas al sur y sudeste. Es decir, del mar muerto hacia el sur y hacia el este. La clase próxima vamos a trabajar con un mapita, ¿sí? Hoy haría falta también, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos acá al lado, ¿no? Porque el profesor de historia, el mapa lo tienen que tener en la memoria. Pero, acá no les puedo decir eso, así que... Pero ustedes tienen un mapita, un mapita. Un mapita aquí. Yo les traje en la primera clase un mapita en que pueden ubicarse, ese. Pueden ubicarse básicamente en lo que estoy diciendo, ¿sí? Al sur, ese mapita. Ahí tienen un mapa de la tierra de Canaán, ¿no? Del mar muerto hacia el sur y hacia el sudeste ubicamos a estos pueblos que dije recién, ¿no? Los amalecitas, los moabitas, los edomitas. Muy bien. Hacia el este, hacia el este del Jordán tenemos a los amonitas, ¿no? O las tribus de Amón. Hacia el norte de Canaán tenemos básicamente tribus arameas de distinto tipo. Son arameos. Desde el mar de Galilea hacia el norte. ¿No? Pero en el siglo XII aparece un fenómeno nuevo. En el extremo sudeste de este territorio de Canaán se asientan los filisteos. Ese es un factor poblacional nuevo. Los filisteos van a ocupar esa región que hoy día suele llamarse la Franja de Gaza, ¿no? La Franja de Gaza. Gaza es una de las ciudades filisteas que se les mencioné en su rato, ¿eh? de las cinco ciudades que van a constituir los principados filisteos, ¿no? En la tierra de Canaán. Y los filisteos van a constituir un elemento, son un pueblo nuevo que irrumpe y que tienen que garantizarse a sí mismos el espacio geográfico. Entonces, tienen una cierta agresividad militar, bélica. van a ser una aflicción para las tribus de Israel. Eso ya lo vemos en el libro de los jueces. En el periodo de los jueces, basta recordar la historia de Sansón, ¿no? Que marca el enfrentamiento entre las tribus de Israel y los filisteos. Entonces, fíjense, tenemos en el contexto inmediato Israel con sus tribus asentadas en Canaán rodeado por otros pueblos respecto de los cuales Israel nunca se confunde y siempre se distingue a sí mismo. Esto además es propio de todos estos pueblos, ¿no? No tienden a fusionarse entre sí, simplemente son pueblos que practican en general la endogamia, es decir, se casan entre ellos solamente, ¿no? en general. Conservan sus propias tradiciones, sus propias leyes, su propia religión. Pero acá hay un vete factor nuevo de los filisteos que implica un peligro y un riesgo importante para todo el contexto. Entonces, ya del mismo tiempo no hay ningún poder al que acudir para que los defienda, para que los proteja o para que como potencia hegemónica impere en esa área, ¿no? No. Es en ese contexto inmediato que va a aparecer la monarquía. Fíjense que al comienzo del libro primero de Samuel se relata precisamente después del relato sobre el nacimiento de Samuel, ¿no? Viene un relato que presenta directamente el peligro filisteo. Pero lo presenta de la siguiente manera. Capturaron pues los filisteos el arca de Dios y la llevaron de Benécer a Soto y la metieron en el templo de Dagón. Los filisteos atacan el territorio de las tribus de Israel y capturan el arca. Se llevan el arca de la alianza. Entonces, ese peligro acá está presentado como un peligro que afecta a lo más precioso, a lo más sagrado de la vida del pueblo, lo que constituye su esencia como pueblo. Es el pueblo de Dios por la alianza. Ahora, el arca de la alianza ha sido capturado. Después sigue el relato de cómo los propios filisteos devuelven el arca de la alianza porque la presencia del arca de la alianza entre ellos produce una serie de efectos que ellos atribuyen religiosamente al hecho de haber capturado ese arca. Entonces, se la devuelven a los israelitas. Previamente, el arca estaba en Silo, este Silo, el santuario de Silo de donde la sacan los filisteos. Pero, aparentemente, lo destruyen en el santuario de Silo porque cuando la devuelven los israelitas la ponen en otro lugar. No la llevan de nuevo a Silo. Y, de hecho, la arqueología parece confirmar ese dato porque las ruinas de Silo llegan hasta el siglo XI. Y ahí se ve que se produjo una destrucción. Entonces, el santuario de Silo cae como centro donde se tiene el arca de la alianza y el arca se va a alojar en otros sitios. Esto nos lleva también a algo que es del contexto inmediato, pero más bien de los antecedentes. Es decir, cuando digo contexto me estoy refiriendo a esto, ¿no? El proceso histórico global en que está inserto todo Israel y acá, más precisamente, el inmediato. Pero, con antecedentes me refiero a qué es lo precedente, qué precede a la monarquía en la historia de Israel. Lo que lo precede es básicamente el periodo o época de los jueces, ¿no? Los jueces. El régimen de Israel en este periodo institucionalmente es un régimen tribal. O sea, el pueblo está realizado en tribus y no tiene ninguna clase de organización institucional más allá de eso. Las tribus se gobiernan patriarcalmente, según la tradición de todos los pueblos semitas, y surgen, sí, eventualmente, ante algún peligro o riesgo que amenaza la seguridad del pueblo o de alguna de las tribus, esos jefes militares y civiles a la vez que se llaman jueces o caudillos. Son caudillos políticos militares que cumplen una función primordial, liberar a las tribus de la ley de un peligro inminente. Son siempre jefes que conducen a las tribus cualigadas, es un ejército compuesto por los miembros de la tribus, es un ejército tribal, un ejército compuesto por los hombres del país, por los hombres de las tribus, que son convocados a defender su territorio. Los jueces lo que hacen es coaligar a las tribus o a parte de las tribus, no siempre todas, en defensa frente a un enemigo común. ¿No? Pero no hay ningún régimen político, es decir, no son gobernantes que ejercen. Se los llaman jueces porque al ejercer este caudillaje militar también se recurre a ellos para que ejercen esa función patriarcal de juzgar, de decidir conflictos, ¿no? En un escalón supremo al de los jefes tribales o a los jefes de planta, que son los que gobiernan en el ordinario al pueblo. Este régimen tribal no reconoce, insisto, otra institución más que la de los caudillos o jueces y hay un episodio que se menciona en el libro de los jueces y es el episodio de un juicio, un proceso que se instancia en el que se forma un tribunal formado por todas las tribus de Israel. Pero es un caso totalmente aislado, es decir, es un caso de proceso judicial de tal envergadura que se hace reuniendo una asamblea de las tribus. Esa asamblea se reúne en Mispah. Es en Mispah donde Samuel va a proclamar a Saúl rey de Israel. Hay entonces como antecedente un Israel tribal esto es lo que hay que entender. Entonces surge el problema de qué tipo de monarquía es la monarquía que puede surgir en este pueblo y en este espacio histórico geográfico. Y es el último puntito que se puse acá en este tema del contexto y los antecedentes que es la aplicación de la tipología a la monarquía de Israel. para esto yo voy a basarme básicamente en este libro este libro es un libro extraordinariamente importante para conocer el aspecto institucional instituciones de acá están tomando un sentido muy amplio se refiere a la organización familiar a las instituciones políticas a la organización religiosa a las costumbres a las leyes instituciones del antiguo testamento de Raúl de Bosch padre de Bosch era un fraile dominico de la escuela bíblica de Jerusalén que se dedicó fundamentalmente a la arqueología y tiene dos obras fundamentales una historia antigua de Israel y esta que son las instituciones del antiguo testamento la tipología de las monarquías en el antiguo próximo oriente es un tema complicadísimo uno dice monarquía que hay un rey y se acabó no monarquías hay de muy distintos tipos la monarquía puede ser de tipos muy diversos eso basta conocer la historia de la Europa cristiana para saberlo no toda monarquía es igual a otra monarquía hay monarquías de distinto tipo organizadas de distinta manera más o menos moderadas en cuanto al poder del rey con cierta base institucional que puede ser en un caso una en otro caso otra siempre hablar de reyes o de monarquía así sin más es un una vaguedad es una vaguedad que hay que precisar históricamente dice actualmente Gran Bretaña es una monarquía es un tipo de monarquía que hay que explicar es una monarquía que no es igual a lo que era la monarquía de el principado de Moscú en el siglo XV ¿no? o de la Rusia del siglo XVIII es una monarquía son monarquías las dos pero son monarquías distintas en el antiguo Próximo Oriente hay distintos tipos de monarquía en un plano muy general abarcando al conjunto del antiguo Próximo Oriente podemos distinguir por lo menos cuatro tipos básicos en primer lugar se llama pequeños reinos pequeños reinos estos pequeños reinos no son más que en el fondo ciudades-estado sería el primer tipo la primera tipo porque es la más antigua que surge con las ciudades-estado del país de Sumer ¿no? son reinos que están con hay un rey un rey que es cabeza de una administración y de una administración que esa administración civil económica militar el rey es la cabeza de esa administración hay una serie de funcionarios ¿no? al servicio del rey esa ciudad tiene un culto que en algunos casos también está presidido por el rey y en otros por un sumo sacerdote que es distinto del rey pero es un estado monárquico que se reduce básicamente a una ciudad y su entorno agrario ¿no? que sustenta a la ciudad y la ciudad gobierna y administra a todo el territorio dentro de estas ciudades-estado también se puede hacer una división tipológica pero eso lo voy a dejar para dentro de un momentito ese es el primer tipo fundamental el pequeño reino que es una ciudad-estado en segundo lugar ya podemos ubicar los pequeños reinos hegemónicos ahí ya no hay una ciudad-estado solamente puede ser que su origen esté en una ciudad pero esta ciudad ahora ejerce hegemonía sobre otras sobre otras antiguas ciudades-estado ¿no? es decir tiene una esfera de influencia mayor y en general gobierna un país cuando se habla de un país se habla de una unidad histórico-geográfica de algún modo ¿no? el primer ejemplo de esto también es antiguo no tanto como las ciudades-estados sumerias pero surge en el sur de la Mesopotamia en el país de Sumer que es lo que se llama el reino de Acap con la dinastía de Sargón de Acap que era una dinastía semítica en una ciudad sumeria que alcanzó hegemonía sobre el resto de las ciudades sumerias es decir sobre todo el país de Sumer sería un reino pequeño hegemónico pequeño en cuanto a su extensión territorial ¿no? después tenemos lo que suelen llamarse grandes reinos y los grandes reinos también tienen distintos tipos la diferencia prima entre el pequeño reino y el gran reino es su esfera de influencia ya no hay un solo país en un gran reino hay más de un país y ordinariamente más de un pueblo bajo la autoridad de un único monarca pero por lo menos más de un país y el gran reino ejemplos el reino babilonio medio el reino asisio el reino de jati que mencioné hace un rato esos reinos grandes reinos gobiernan más de un país insisto muchas veces más de un pueblo hay un pueblo que es el hegemónico el que le da nombre al reino ordinariamente ¿no? el reino babilonio que está bajo la hegemonía de los babilonios el reino de asur bajo la hegemonía de los asirios el reino de jati bajo la hegemonía de los hititos pero si comparamos babilonio y asur por un lado y jati por otro tenemos diferencias dos diferencias fundamentales primera los grandes reinos al tipo asirio babilonia están constituidos a partir de una ciudad hegemónica es decir tienen como antecedente un pequeño reino que a su vez se ha expandido entonces el pueblo está asociado a una antigua ciudad de estado que después ha formado un pequeño reino y ha terminado por formar un gran reino en el caso de jati no pasa esto en el caso de jati no hay ninguna ciudad de estado preexistente hay centros urbanos pero no hay la hegemonía de una ciudad sobre otras y esto tiene que ver con el hecho de que en la segunda diferencia estas monarquías grandes como Asiria y Babilonia son monarquías de tipo patriarcal en cuanto a su organización institucional es decir la figura del rey tiene como fundamento la figura del patriarca son reinos semíticos en su origen de manera que el rey es un gran patriarca es el así como hay patriarcas de los clanes y de las tribus hay un patriarca de todos los patriarcas y ese es el rey esa figura patriarcal del rey tiene consecuencias en la organización institucional en el modo de llegar al trono en el modo de ser coronado etcétera en cambio en jati se trata de una monarquía que suelen llamarse monarquías aristocrático militares el rey es el jefe de una aristocracia militar de una aristocracia guerrera y esa aristocracia guerrera es la que ha conquistado el país y ha puesto tiene al rey como cabeza entonces la autoridad del rey tiene un sustento distinto es otra cosa no es el patriarca supremo es un jefe militar que es un primero entre pares esto es lo que pasa en jati la monarquía la monarquía de jati por ejemplo en toda la subfase antigua es una monarquía electiva rigurosamente porque como es un jefe militar que es un primero entre pares lo eligen la asamblea de los jefes guerreros se reúnen y eligen al que quieren que sea rey es una monarquía estrictamente electiva esa diferencia le viene del tipo de monarquía que es además son tradiciones culturales distintas tenemos por un lado Asilio y Olonia son pueblos semíticos por el otro lado los hititas son indoeuropeos son distintas mentalidades distintas tradiciones culturales bien pero son grandes reyes por encima de esto viene un cuarto tipo que son los reinos de reinos o imperios como va a ser el arquetipo el imperio Asilio ahora un monarca que no solo tiene un gran reino sino que absorbe otros grandes reinos el fenómeno arquetípico de esto es cuando el rey de Azur Tiglapileser III o Tiglapileser III como quieran conquista la ciudad de Babilonia y se hace coronar el mismo rey de Babilonia esos dos grandes reinos que existían antes ahora son uno solo porque el rey es el mismo para Asilio y para Babilonia ¿dónde entra la monarquía de Israel? bien ¿dónde entra la monarquía de Israel? obviamente no es un imperio en el sentido que acabo de definir ni nunca lo fue segundo no es ni si tampoco un gran reino por su extensión territorial no de ninguna manera o sea que únicamente puede entrar en la categoría de pequeño reino ¿no? bien ahora tampoco se puede hablar de una ciudad de Estado en el caso de la monarquía de Israel de ninguna manera porque no hay ni en Canaán ni en el conjunto del corredor salvo la excepción de las grandes ciudades marítimas del centro y norte del litoral ahora me voy a referir a eso no hay ciudades Estado provenientes no hay ciudades que puedan tener la envergadura para ser ciudades Estado hay centros urbanos pequeños ¿no? o protourbanos pero no hay ciudades que tengan la envergadura como para ser una ciudad Estado insisto salvo dije las grandes ciudades marítimas y mercantiles del centro y norte del litoral es decir las ciudades fenicias Tigrio Biblos Sidón Berito y un poco más al norte la ciudad de Ugarines estas ciudades iban a constituir pequeños reinos que son ciudades Estado ciudades Estado pero o sea acá ya estamos en el contexto del corredor inmediatamente hay reinos que son ciudades Estado sí los hay estos en el mismo tipo podrían entrar hasta cierto punto los pequeños principados filisteos no tanto por su magnitud como ciudades sino por su estilo de organización Debo dice que lo típico de estas monarquías que son ciudades Estado es que tienen un rey que comanda un ejército que en general es un ejército de tipo mercenario no constituido por los pobladores de la ciudad y que ese ejército es el sustento de su poder militar y por otro lado tiene la base de su prosperidad económica fundamentalmente la actividad mercantil eso es lo que pasa en las grandes ciudades que mencioné de Fenicia por ejemplo que de hecho se van a desarrollar en este mismo periodo no antes es a partir del siglo 11-10 que empieza la prosperidad de las grandes ciudades fenicias y recién entre el 9 y el 8 su expansión en el Mediterráneo fundación de factorillas y colonias en el Mediterráneo esa expansión fenicia del Mediterráneo recién de los siglos 9-8 y la constitución de esos pequeños reinos que son ciudades de estado entre el 11 y el 10 el otro tipo de pequeño reino que está atestiguado para el corredor son lo que llama de Bo pequeños reinos tribales o reinos nacionales ¿qué quiere decir esto? se trata de reinos que tienen como base un pueblo organizado en tribus y el reino surge cuando las tribus se unen bajo la autoridad de un jefe común eso constituye una manáquia siempre y cuando ese jefe común funde una dinastía o adquiera una estructura de gobierno que perdure en el tiempo no un jefe ocasional como eran los jueces en el periodo anterior en Israel sino que haya una institución de reino y esa institución perdure a lo largo del tiempo estos serían los reinos de base tribal según el propio Debo esta es la tipología más adecuada para entender el tipo de monarquía que nace en Israel tenemos un pequeño reino nacional es decir nacional en el sentido de que hay un pueblo cuyo es el reino la base del reino es un pueblo este pueblo está organizado en tribus que no desaparecen con el reino sino que el reino está por encima de las tribus una institución supratribal digamos pero que gobierna al conjunto de las tribus y una característica típica que distingue a estos estados según Debo es que sus ejércitos son ejércitos formados por el pueblo convocado es decir son ejércitos en los que el rey convoca al pueblo y el pueblo acude e integra las filas del ejército ¿no? bien esto es el esta sería la base de lo que es el reino de Israel de la monarquía en Israel sin embargo el propio Debo complica este panorama y lo complica ¿por qué? porque él distingue ya desde el origen y hace un análisis que nos lleva a unir la clase de hoy con la que viene pero me tengo que anticipar un poquitito para explicar esto que dice Debo que me parece muy interesante él sostiene que hay que distinguir el reino de Saúl del reino de David sobre Judá en el origen del reino de David que es sobre Judá solo desde el punto de vista tipológico inclusive porque el reino de Saúl entra perfectamente en este esquema del reino nacional supratribal ¿no? pero no así el reino de David en Judá dice que el reino de David empieza siendo un reino sobre la tribu de Judá nada más y recién después David va a llegar a ser rey de Judá y de Israel esto lo lleva a Debo hablar de una monarquía dual es decir la monarquía bajo David es una monarquía dual son dos reinos en realidad unidos en la persona de un único monarca ¿no? como es el reino unido de la Gran Detalla por ejemplo donde el reino de Inglaterra el reino de Escocia tienen una única cabeza ¿no? pero su origen son dos reinos distintos son dos pueblos distintos en ese caso además dos pueblos distintos a día de hoy sin duda alguna entonces pero hay un único monarca sobre los dos ¿no? en realidad en ese caso tiene una diferencia histórica pero no lo vamos a ver es decir antes del acta de unión de la reina a la comienzo del siglo XVIII son dos reinos porque cada uno tiene sus propias instituciones leye su propio parlamento inclusive por el acta de unión se suprime el parlamento escocés y queda unificado el reino no solo en la persona de monarca sino también en las instituciones de la corona ¿no? hasta ese momento son dos reinos unidos personalmente nada más bien en el caso de la monarquía que surge a partir de David habría una monarquía dual dice de Bo pero lo interesante es que esto lo relaciona él con la distinción histórica de la tribu de Judá ya desde los orígenes es decir desde el asentamiento Judá se distingue de las otras tribus desde el comienzo dice de Bo y es así porque el proceso de instalación de Judá si uno va al libro de Josué es distinto es aparte del resto de las tribus y además Judá está rodeado hacia el norte por una serie de enclaves no israelitas que de alguna manera lo aíslan del resto de las tribus entre esos enclaves está la propia ciudad de Jerusalén que va a ser conquistada recién por David pero hasta ese momento es un enclave no israelita en el país de Cana esa peculiaridad de Judá hace que Judá vaya a tener en este proceso un rey propio y dice de Bo desde el punto de vista militar David no es como Saúl un rey que convoca el ejército de las tribus no tiene un ejército propio como una especie de ejército mercenario que lo sigue a él adviértase que la enemistad entre Saúl y David pero eso vamos a hablar de la clase próxima y lo vamos a desarrollar la enemistad entre Saúl y David hace que David tenga que retirarse porque Saúl lo persigue para matarlo entonces David se va pero se va con un grupo con una tropa que le es fiel que le es leal y combate por su cuenta e incluso termina combatiendo a servicio de los filisteos y después sí pero David lo vemos después David llega a ser rey de Judá y después rey de Judá y de Israel pero señala muy bien de vos que muchas veces la expresión es esa rey de Judá y de Israel y que eso no hay que tomarlo como una proyección del estado posterior del reino dividido dice él sino que eso es lo originario porque en realidad es una monarquía doble es rey de Judá y de Israel de distinto modo como rey de Israel hereda a Saúl digamos así sigue el esquema que había surgido con Saúl pero al mismo tiempo el rey de Judá por su propia cuenta aparte de un modo distinto bien esto muestra que el origen es complicado ahora sí vamos a la última la segunda parte de la clase que es los hechos y ya va a ser ahora sí los hechos del origen ¿sabe qué pensé yo cuando hice el esquemita este? uy me va a sobrar tiempo esta vez la clase es sencilla me va a sobrar tiempo bien nunca me sobra tiempo qué desgracia qué va a ser entonces los hechos los hechos del origen tienen que ver con dos figuras fundamentales que son Samuel y Saúl Samuel es un hombre consagrado a Dios desde el vientre materno ¿no? es un hijo deseado que nos nos llega su madre hace la promesa de consagrarlo a Dios y llega a concebirlo y eso es lo que hace ¿no? Ana esposa de Elcá y cuando nace Samuel lo lleva al santuario que estaba en Silo y lo consagra a Dios y lo deja al servicio del santuario que presidía entonces Elí y Samuel además es un profeta va a tener el don de la profecía así lo llama el texto sagrado ¿no? si es un hombre consagrado a Dios es un según el voto del nazareato ¿no? y es un profeta y además es un juez también se unen el en una serie de condiciones es un hombre consagrado a Dios es un profeta y es juez pero es juez de un modo singular no es juez guerrero es juez y al mismo tiempo profeta es un juez profético no es un juez al modo de todos los jueces de los que se nos habla en el libro de los jueces es decir, jefe militar caudillo, guerrero es un juez que asocia su condición de juez o sea, el que dirime las causas más difíciles entre las tribus de Israel ¿no? es el juez la gente de las tribus juzga a él para que juzgue ¿no? pero además de ser un juez no es un jefe militar es un profeta es un hombre de Dios esta es la figura de Samuel ahora, ¿cuál va a ser la misión de Samuel? como la presenta el libro la misión de Samuel es una misión como suele ser la de los profetas contra su gusto porque la misión de Samuel es ungir al primer rey de Israel contra su gusto digo porque precisamente cuando las tribus acudan a él a pedirle queremos un rey como tienen las demás naciones él les dirá reaccionará según la escritura con gran disgusto y Dios le dice a Samuel no es contra ti esto es contra mí así que no te enojes ¿no? es decir no te enojes porque no es contra contra tu persona no es que piden un rey porque vos juzgas mal no, no, no es contra mí ¿no? piden un rey como si no lo tuvieran esto es lo que dice el texto y su rey es el señor ella ve acá ya tenemos un problema que aparece yo lo puse ahí el problema de los dos enfoques sobre el origen de la monarquía en el libro de Samuel punto B de la figura de Saúl ¿no? hay dos enfoques los estudios estudiosos del texto sagrado hacen notar que hay incluso probablemente dos relatos compuestos entre sí que obedecen a dos fuentes distintas uno contraria una fuente contraria a la monarquía y otra favorable a la monarquía eso ese análisis se puede sostener es una opinión posible si uno lee el texto en primera instancia lo que percibe es por lo menos un doble enfoque si hay una doble fuente es una cuestión erudita digamos pero lo que si hay es un doble enfoque porque por un lado hay un enfoque negativo de la existencia de un rey ¿cuál es el enfoque negativo? que el pueblo está pidiendo un rey cuando ya lo tiene ese es el enfoque negativo el pueblo necesita un rey porque su rey es Shabé entonces el enfoque negativo tiene que ver con la idea de que el monarca viene a ser una especie de figura que usurpa la soberanía auténtica de Dios sobre su pueblo es el enfoque negativo pero hay un enfoque positivo también el rey es el que viene a salvar al pueblo el rey es el liberador o el salvador y el baluarte del pueblo en el capítulo 8 del libro que leemos una cosa en el capítulo 9 leemos la otra las dos cosas están en el mismo texto son dos enfoques el rey tiene un peligro pero al mismo tiempo implica un bien el rey aparece perpetuando la figura del juez que es caudillo es decir es el baluarte que le permite a Israel defenderse de sus enemigos y por lo tanto salva al pueblo y le permite seguir adelante en su camino entonces ¿cuál es la misión de Samuel? la misión de Samuel es ungir al rey y es lo que va a hacer primero que nada con Saúl la institución de Saúl como rey es compleja si ustedes van al esquema fíjense que tiene tres momentos fundamentales una primera unción que está relatada en el capítulo décimo del libro primero de Samuel yo voy a leer solamente el versículo que corresponde tomó Samuel una redoma de óleo la vertió sobre la cabeza de Saúl y le besó diciendo Shabé te unge por príncipe de su heredad tú reinarás sobre el pueblo de Shabé y le salvarás de la mano de los enemigos que le rodean esto te será señal de que Shabé te ha ungido como jefe de su heredad esta es la unción primera acá es una unción como en privado porque Samuel se lo encuentra a Saúl que ha ido a buscar las burras que se habían perdido y le dice que Dios lo ha elegido para ser rey en Israel y lo unge este es el primer el primer momento de la institución que insiste una unción en privado porque no es un rito público Samuel como profeta le manifiesta a Saúl la voluntad de Dios y lo unge según esa voluntad después tenemos la elección ante la asamblea de Israel en el mismo capítulo 10 esta asamblea se reúne en Mishpah que era uno de los lugares sagrados del territorio de Israel había varios centros de culto esto también hay que tenerlo en cuenta cuando después hablemos de Jerusalén del templo los lugares de culto eran varios estaba Silo estaba Mishpah estaba Gilgal Betel había varios centros de culto y centros de culto de distinto tipo uno era el lugar donde estaba el arca hasta la impulsión de los filisteos ese lugar es Silo y los otros lugares que eran santuarios lo que había básicamente era un altar donde se tributaba culto a Yahvé y se realizaba el sacrificio dice el segundo texto después de hablar como Samuel congrega las tribus en Mishpah la reúne hizo acercarse a la tribu de Benjamín por familias y salió la familia de Hamatrí e hizo acercarse a la familia de Hamatrí por varones y fue elegido Saúl hijo de Quis ahora hay una elección que tiene que ver con la asamblea de las tribus acá se ve claramente como se inserta esta monarquía en el esquema de esa monarquía nacional de base tribal según el tipo de todos los pueblos semíticos del sur del corredor así va a ser la monarquía Edomita Moabita Amonita y el reino de el reino arameo de Damasco en la Siria meridional interior todos esos reinos tienen este mismo estilo son reinos basados en la proclamación de un rey por la asamblea de las tribus esto es lo que es el segundo momento de la institución de Saúl como monarca pero el mismo capítulo 10 termina diciendo que algunos de los que estaban presentes se fueron desencajados este no este va a ser rey sobre nosotros lo eligen es proclamado es elegido como rey según un procedimiento de sorteo que es el que se describe acá es una elección por votación en sorteo si sorteo así se la mayoría en la antigüedad era así en Atenas en la democracia ateniense el grueso de las elecciones eran por sorteo porque la idea era que pudiera tocar a cualquiera de los ciudadanos el oficio por sorteo por sorteo bien entonces se sortea pero no parece haber un consenso total acá ahora tercer momento reconocimiento del pueblo tras la victoria sobre los amonitas en Shabez de Galad esto es un relato que aparece en el capítulo 11 ahora Samuc ahora pasa algo crucial Saúl se manifiesta ante las tribus como un jefe militar victorioso y entonces la consecuencia de eso es que las tribus en conjunto lo reconocen y lo aclaman como rey tercer momento la aclamación la proclamación real que consta en el versículo 15 lo leo todo el pueblo fue a Galgala o sea a Gilgal y restablecieron a Saúl restablecieron traduce acá Nacar y Colunga la traducción esta de los jesuitas es proclamaron fue establecieron no se establecieron proclamaron proclamaron aclamaron eso es lo que dice a Saúl rey ante Shabez en Gilgal y ofrecieron sacrificios de acción de gracias dando Saúl y todo el pueblo muestras de gran regocio esta proclamación y los sacrificios de acción de gracias de la proclamación se producen por una victoria militar que obtiene Saúl sobre los amonitas según la tipología que hace Debo estos reyes tribales son en principio reyes carismáticos es decir lo que los tipifica como reyes es algún don particular primero el don de Dios mismo que los elige que los selecciona y segundo alguna hazaña o proeza por la que se destaca y que los pone como jefes del conjunto y este es el caso típico de Saúl aquí la institución es progresiva se ve es compleja hay un momento de elección divina hay una elección en tribal del pueblo y hay una proclamación ante la hazaña que lo manifiesta como auténtico jefe como un hombre que puede ser el rey de Israel ahora la realeza de Saúl y eso lo destacan todos los historiadores no parece ser una realeza institucionalizada como un estado que gobierna eso no aparece en la figura de Saúl Saúl es más bien un gran caudillo digamos porque cuando se resume su gobierno se resume su gobierno ¿no? esto está en el primero de Samuel 14 47 48 dice mientras Saúl reinó sobre Israel hizo la guerra a todos los enemigos de entorno a Moab a los hijos de Amón a Edom Petrehov al rey de Soba y a los filisteos venciendo en todas partes a donde se volvía llegó a ser muy fuerte derrotó a Malek y libró a Israel de las manos de cuantos antes lo saqueaban entonces toda su acción de gobierno se resume en empresas militares y no parece haber otra cosa en el reinado de Saúl es el primer rey pero es un rey que es más bien un caudillo a partir del cual se inicia la monarquía es decir es un jefe militar que lidera como tal a las tribus de Israel a todas juntas pero como jefe militar frente a los enemigos en cambio ya a partir de David esto lo vemos en una clase próxima vemos aparecer funcionarios de gobierno es decir una corte un funcionariado una monarquía en sentido de gobierno civil ¿sí? bien esto no parece haberlo con Saúl en modo alguno pero lo que sí el otro aspecto fundamental que destaca el documento bíblico con estos términos de la figura de Saúl es el rechazo divino Saúl es elegido por Dios para ser el rey de Israel pero es rechazado por Dios y por eso el reino no perdura en su casa en su descendencia y eso está asociado a las faltas de Saúl lo que tienen aquí ¿no? el reinado de Saúl primero empresas de Saúl yo ahí puse victoria sobre los filisteos en MIGMAS victoria sobre los amalecitas esas son los dos las dos proezas militares que se destacan en el texto ¿no? la victoria sobre los filisteos en MIGMAS donde en realidad el papel más destacado lo tiene el hijo de Saúl o sea Jonatán y después la victoria sobre los amalecitas que es la que mencioné recién ¿no? después de la cual es los amalecitas ahora la victoria sobre los amalecitas esto no sobre los amonitas es cuando lo proclaman rey ¿sí? esta es la victoria sobre los amalecitas que están como les dije al comienzo al sur de de Israel ¿no? los amalecitas están bien al sur siendo a Egipto ¿no? esta es sobre la victoria primera después de la cual es proclamado rey contra los amonitas ¿sí? eso está engalado del otro lado del Jordán ¿no? en cambio los amalecitas están al sur ¿no? selva hacia el Neger al desierto que se va al Sinaí y a Egipto ¿no? bien y después la muerte muere también en batalla ¿no? en los montes de Gilboé Saúl pero están las faltas de Saúl y hay dos faltas fundamentales de Saúl la primera tiene que ver con esa batalla de Mikmas en la que vence a los filisteos y la falta está descrita en 13 8 14 dice esperó siete días hablando de Saúl ¿no? según el término que había fijado Samuel pero Samuel no venía y la gente se dispersaba cada vez más entonces la gente era la gente la gente del pueblo que la había convocado para combatir ¿no? entonces dijo Saúl traerme el holocausto y las hostias pacíficas y ofreció el holocausto apenas ofrecido el holocausto vino Samuel y Saúl salió a ese encuentro para saludarle Samuel le dijo ¿qué haces? Saúl respondió viendo que la gente se dispersaba que tú no venías en el término fijado y que los filisteos acampaban en mismas me dije los filisteos van a venir a atacarme a Gilgal y yo no he implorado a Yahvé entonces me reanimé y ofrecí el holocausto Samuel dijo a Saúl has obrado neciamente y has desobedecido el mandato de Yahvé tu Dios estaba Yahvé para firmar tu reino sobre Israel para siempre pero ahora ya tu reino no persistirá ha buscado saber un hombre según su corazón para que sea jefe de su pueblo porque tú no has cumplido lo que Dios te había mandado ese es el relato que es enigmático porque a ver ¿cuál es acá? es decir Samuel le dice has desobedecido a tu Dios ¿dónde está la desobediencia? los exégetas discrepan en este respecto pero yo voy a leer simplemente lo que dice aquí este comentario que me parece un resumen sensato de las diversas opiniones y una exégesis la más razonable posible dice así el comentario antes de la batalla era costumbre ofrecer un sacrificio para asegurarse la asistencia de Dios en vez de esperar más tiempo Saúl juzgó mejor desobedecer y ofrecer él mismo el sacrificio la necedad no consistió en la usurpación de los derechos sacerdotales parece que también David segundo de Samuel 24-25 y Salomón primero de Reyes es cuatro ofrecieron sacrificios en el sacrificio el rito esencialmente sacerdotal reservado al sacerdote era recoger la sangre de la víctima para derramarla en torno al altar ver Levítico 1-5 y no se dice que Saúl mismo se ha ejecutado ese rito la necedad de Saúl fue su impaciencia Saúl desobedeció una orden formal de Dios transmitida por su profeta y esta desobediencia revela su poca fe pues sobró como si Dios después de haberle escogido pudiera abandonarle en la hora de la necesidad fíjense acá está resumida las dos opiniones exegéticas fundamentales el pecado es usurpar la función sacerdotal porque ofreció un sacrificio una opinión el pecado es la impaciencia y más que la impaciencia la desesperanza y la desconfianza de la bondad de Dios ¿no? este esta segunda exégesis parece que es la que sostiene acá el comentario este parece la más razonable ¿no? por la explicación que el mismo texto acá da ¿no? lo que hemos oído recién bien esa es la pero hay otra falta de Saúl que es la que tiene que ver con el anatema tras la victoria sobre los amalesitas ¿sí? eso está en 15 8 al 35 no voy a leer todo eso el anatema implica que hay que consagrar a Dios sacrificando sacrificando todo lo que se ha conquistado ¿sí? a los guerreros enemigos a los que se ha derrotado hay que ejecutarlos y los bienes que llevan hay que destruirlos el nombre de Saúl es que no llega a los israelitas que son causadas ¿saúl? ¿sí? 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 Yo voy a leer simplemente esto pero Saúl y el pueblo dejaron con vida a Agag que era el rey de Amalek y las mejores ovejas y los mejores huelles los más gordos y cebados y los corderos no dándolos al anatema y destruyendo solamente lo malo y sin valor y entonces viene Samuel y le dice salteo un buen trozo ¿eh? Samuel repuso no quiere mejor ya ve la obediencia a sus mandatos que no los holocaustos y las víctimas mejor es la obediencia que las víctimas y mejor escuchar que ofrecer el cebo de los carneros tan pecado es la rebelión como la superstición y la resistencia como la idolatría pues que tú has rechazado el mandato de Shavé él te rechaza también a ti como rey segundo pero fíjense la falta en los dos casos la falta de Saúl parece estar en una falta de confianza y de entrega a la voluntad de Dios lo único que nos quedaría por agregar es una brevísima reflexión sobre lo específico de la monarquía israelítica en cuanto a sus orígenes porque uno puede decir bueno todo esto se ha destacado como se inserta en el contexto histórico pero hay algo que distinga a este origen de la monarquía en Israel de otras monarquías de la monarquía conocimiento que el poder del rey viene de Dios ¿si? eso está obviamente pero eso distingue a la monarquía israelítica de las monarquías del contexto histórico y si uno conoce la historia de esas monarquías y sus tradiciones y su mentalidad debe decir que no porque la idea de que el origen de la autoridad está en Dios está en todas las monarquías empezando por Sumer es decir el origen de la autoridad del rey no es humano porque el rey gobierna siempre en nombre de Dios que ese Dios sea reconocido bajo una noción más o menos perfecta es otro problema ¿está claro? pero ese no es un rasgo distintivo ahí no está lo específico eso distingue a cualquier gobierno de un pueblo religioso de un gobierno formalmente no religioso pero no a la monarquía de Israel de las monarquías del entorno ahora si no es eso lo específico tampoco es específico el hecho de que el rey sea un caudillo que libera un conjunto de tribus eso obviamente está en el entorno es propio de los pueblos semíticos meridionales eso encaja perfectamente en el contexto ahora la más notoria especificidad que salta a la vista si uno toma los textos que hablan del origen de la monarquía es algo que después aparece en el resto de los relatos y yo lo destaqué en la clase primera en los anales de los reyes de los pueblos siempre se destaca la grandeza del rey se lo elogia se lo alaba en cambio acá ya desde el principio frente a las proezas militares de Saúl aparece el pecado de Saúl la falta de Saúl y su infidelidad la especificidad más clara más destacada por lo menos a simple vista está en el hecho de que la acción del monarca es una acción que se identifica con la de la totalidad del pueblo y que tiene su centro su núcleo él es el que gobierna también es el que salva al pueblo con sus proezas lo lidera pero es parte del pueblo y como parte del pueblo que es sus actos tienen que formar parte del vínculo esencial entre el pueblo y Dios y son juzgados según eso inclusive desde el punto de vista de su condición de rey es decir no solo sus actos como persona sino sus actos como rey tienen que ser conformes a la alianza tienen que servir a Dios lo que aparece entonces como específico es la idea de que el monarca primero no es un ser aparte sino que es un ser que está involucrado en el pueblo es uno del pueblo y es uno del pueblo que tiene que cumplir con la ley de Dios igual que todos los miembros del pueblo pero además tiene una responsabilidad especial él tiene que cumplirla más plenamente porque él es el responsable de que el pueblo entero sea fiel a la ley y por lo tanto él como cabeza del pueblo tiene que ser el fiel por excelencia pero si decimos cumplir la ley ahí nos podemos despistar un poco y por eso yo me detuve un poco en esto de los pecados de Saúl cumplir la ley ya desde los textos surge que no es simplemente un cumplimiento formal de la ley y eso se ve sobre todo en la primera falta de Saúl porque uno lee el texto y dice ¿qué hizo este hombre? ¿no? si uno lo interpreta como la usurpación del oficio sacerdotal según una exégesis posible sería así una cuestión puramente formal ¿no? en el fondo si, es decir no, él ofreció un sacrificio en hora de esperar que viniese el otro y sin embargo si uno lo enfoca desde el punto de vista de la falta de fe entonces sí ya aparece lo que sería lo más específico porque el concepto de fe en relación con Dios sí que es propio del pueblo de Israel de la alianza y de la revelación bíblica el rey tiene que ser primariamente el hombre de la fe y si no no es no puede ser rey de Israel si no es rechazado ¿por qué es rechazado Saúl? porque no es fiel porque no es fiel quiere decir porque su vida y su acción como gobernante acá específicamente su acción como gobernante no se basa en la respuesta fiel al don de Dios y a la alianza con Dios no se basa en la respuesta fiel al amor de Dios fíjense que el pecado primero es como de desesperación este tarda en llegar entonces los sacrificios lo ofrezco yo Samuel iba a llegar le había dicho que iba a llegar Samuel es para él la voz profética y por lo tanto es la voz de Dios desconfiar de Samuel es desconfiar de la voz de Dios y es una falta de fe entonces fíjense que cuando se en la clase vamos a ver a David en David también se dan faltas personales y gravísimas pecados pero no la falta de fe no la falta de fe y no la falta de respuesta a la misericordia de Dios la confianza en la misericordia de Dios hasta tal punto que a la muerte de Saúl en la batalla de los montes de Gelboe él mismo entona una elegía en la que se lamenta de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán ese poema hermoso lo dejamos para verlo la próxima en que hablaremos de David muchas gracias gracias